Mercados tradicionales como este son el escaparate perfecto para conocer qué productos ofrecen nuestros huertos, nuestras costas y la calidad de nuestras carnes. Mira Juan, tres cuartos. Ya las llevas cortaditas más que para que las laves un poquito, las cueces y las pones parragaditas con un huevo cuajado. Brócolis, cebolletas, rúculas, coles, deben formar parte de una dieta rica y sana. Recuerden, verdura, todos los días en nuestra mesa. Se aporta vitaminas y minerales y puede ser muy bueno para gente que tenga problemas de estreñimiento junto con una buena hidratación y ejercicio físico diario. Por supuesto la fruta es muy beneficiosa por lo que la mayoría de la gente sabe. Fundamentalmente recomendaríamos de dos a tres piezas al día, siempre en estado de salud y dependiendo de la edad. Mucho mejor la fruta entera, tiene más fibra que la enzumo o licuada y debería ser parte de una alimentación saludable y consumirse en plan diario. Además, aquí ponen todas las facilidades a sus clientes para que consuman verduras. Las espinas que ya vienen cortaditas, vienen más que para lavarlas. Las habas nosotros tenemos una máquina, las desgranamos. Los guisantes también los tenemos desgranados. Luego las salgas también vienen limpias. O sea, damos mucho servicio al público en cuestión de trabajo. Es un modelo de pequeño comercio, cercano, humano. Forma parte de nuestra cultura. Sin embargo, en Andalucía cada vez se implanta con más fuerza un concepto nuevo, el mercado gastronómico. Nos vamos entonces hasta el Mercado Victoria, sin salir de Córdoba. Teresa de Justo es responsable de calidad y seguridad alimentaria en el Hospital Reina Sofía. Cuida mucho lo que comen sus pacientes y en su vida diaria, para el consumo personal, elige siempre comprar en el mercado. ¿En qué trabajamos día a día? Pues, por ejemplo, buscando muchos productos naturales como los que tenemos aquí en el mercado, frutas, verduras naturales, que son los que compongan una dieta sana, siempre ajustándonos a las restricciones que cada dieta nos marca. Pero un mercado gastronómico es mucho más. María Ángeles y Tomás visitan también el puesto de verduras, pero en esta ocasión, para comérselas aquí mismo. Lo que entra por los ojos, pasa por la boca. Me dice usted, una berenjena, cogemos la berenjena del canasto y la freímos. O la freímos o la ponemos a la plancha, como le guste. En Córdoba, en el interior, también podemos probar los más ricos manjares de la mar. La ostra pertenece al grupo de los mariscos, son ricas en vitamina B12, zinc y es uno de los alimentos con más yodo. Pero tengan precaución, el marisco junto al pescado es uno de los alimentos que más alergias provocan, según la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos. Las alergias en general, y al marisco en particular, se suelen caracterizar con unos síntomas bastante típicos. Normalmente empiezan por un enrojecimiento de la piel, por los típicos abones o ronchas, que dependiendo de unos alimentos o de unas sustancias a otras, pueden empezar a localizarse en pecho, en espalda. A veces solamente empiezan en los párpados, con un edema de párpados, son bastante frecuentes. Pasar por Córdoba y no probar un salmorejo puede convertirse casi en una pena capital para nuestro paladar, pero sobre todo para nuestra salud, porque está hecho a base de tomate, aceite, ajo y sal. Nada más y nada menos. Hoy día sabemos que el consumo de aceite de oliva reduce el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, reduce el riesgo de padecer diabetes, también se ha demostrado muy recientemente, reduce el riesgo de padecer un cáncer, es decir, está mejorando los tres grandes problemas que tienen las sociedades actuales, que es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad metabólica y el cáncer. Cruzamos Córdoba para regresar de nuevo al Mercado de la Corredera. La pescadería Toñi Adamuz trae a sus clientes, hasta aquí, los mejores productos de la mar, frescos, frescos. Aquí a la loja del Mercado de Córdoba entra todos los días diariamente pescado, tanto blanco como azul. Y frescura, ya lo estás viendo la frescura que hay. Con 12 orillas viene solamente el pescado. La almeja, la almeja la envasan y en el mismo día y luego por la noche la trasladan aquí al Mercado de Córdoba. Igual que eso, el boquerón, ahora está entrando un boquerón malaqueño muy bueno, que si viene fresco del día. A diario entra merluza, pijota, sardinas, boquerones, que aquí preparan y limpian, para que el cliente solo tenga que cocinarlas. Un servicio más dentro del Mercado de la Corredera, que facilita el consumo de un alimento necesario para nuestra salud. Tanto el pescado azul como el blanco son una fuente nutricional muy importante a nivel proteico. Sin embargo, el pescado azul tiene ácidos grasos poliinsaturados, que podrían beneficiarnos a la hora de disminuir nuestros niveles de triglicéridos en sangre. El pescado blanco, al tener menos proporción de grasa, es un pescado muy digestivo y podremos consumirlo cuando quizás estemos saliendo de una gastroenteritis, además eso está dentro de la sabiduría popular y es una fuente muy importante de proteínas, de proteínas magras. Conforme avanza la jornada, un mercado, el tradicional, comienza a cerrar tras una mañana intensa. Mañana volverá a abrir sus puertas con el mejor producto fresco. Mientras, este otro, el Mercado Victoria, entra en hora punta. Pescaíto frito, gamba fresca de Huelva, una cerveza fresquita. Y sin salir de Córdoba. Y sin salir de Córdoba, exactamente. Aquí no se caló, por lo menos, hoy estamos franquitos. Este mercado gastronómico está enmarcado en una antigua caseta de forja del siglo XIX, que ahora alberga lo mejor de la cocina cordobesa y española, argentina, japonesa, italiana, junto a ibéricos, quesos y vinos de esta tierra. Un museo para el paladar. Un museo para el siguiente.